Sean todos muy bienvenidos a esta sesión en la que quiero ofrecerles una potencial solución para la tarea relacionada con la visualización de la frontera eficiente, el portafolio óptimo y la línea de mercado de capitales. En esta tarea ustedes se enfrentaban al desafío de desarrollar un script de Python que les permitiera visualizar un portafolio de inversiones optimizado. La tarea abarcaba una serie de pasos clave que involucraban el cálculo de la línea de mercado de capitales, algo que no hicimos en la sesión previa, pero que usted tenía que hacer en esta tarea con la ayuda de ChatGPT. La utilización de la funcionalidad de plotting de la biblioteca Pipe Portfolio Opt para graficar la frontera eficiente, que sí lo habíamos hecho. La marcación del portafolio óptimo, que también lo habíamos hecho y los activos invertidos, haciendo una diferenciación, poniendo en rojo aquellos donde habíamos invertido y dejando en gris aquellos en los que no habíamos invertido. Asumimos que ya contamos con las variables esenciales para esta tarea, como los rendimientos esperados, es decir, la mu, la matriz de varianza-covarianza, es decir, la S, la tasa libre de riesgo, el rendimiento esperado y la volatilidad. Estos dos últimos correspondientes al portafolio optimizado. Entonces teníamos que sumergirnos en las especificaciones detalladas en esta tarea, desarrollar con la ayuda de ChatGPT un script en Python que cumpliera con todos los requisitos. Evidentemente, escribir esto por nuestra cuenta probablemente a lo mejor teníamos la capacidad, pero nos iba a llevar una buena fracción de tiempo. En cambio, ChatGPT podría generarnos el código inmediatamente. Entonces venía usted a ChatGPT y le ponía a generar un prompt como el que le voy a dar a continuación. Estoy desarrollando un script de Python para visualizar un portafolio de inversiones optimizado. Este script deberá incluir una función para calcular la línea de mercado de capitales, utilizar la función plotting de PipePortfolioUp para graficar la frontera eficiente, marcar el portafolio óptimo y los activos invertidos y finalmente graficar la línea de mercado de capital. Es decir, le estoy diciendo, hace la función y luego también graficala. Debes asumir que ya existe la variable MU, es decir, los rendimientos esperados de los activos, S, que sería la matriz varianza-covarianza, la tasa libre de riesgo, el rendimiento, la volatilidad. Estos dos últimos son del portafolio optimizado. Entonces, con todos estos datos, le doy especificaciones detalladas. Para calcular la función de la línea de mercado de capitales, tenés que definir esta función. Le doy el nombre de la función que acepte la tasa libre de riesgo como su parámetro. Debe calcular la pendiente de la línea de mercado de capitales basada en el rendimiento esperado. De hecho, aquí solamente es rendimiento. Y volatilidad, estas variables ya existen, son las del portafolio óptimo. La función debe retornar una expresión que, dada una entrada X, calcule la tasa de libre de riesgo más la pendiente por X. Es decir, para cada X va a haber una Y y va a poder hacer la línea. Luego de eso, tiene que graficar la frontera eficiente, utilizar la función plotting de PyPortfolioOpt para mostrar la frontera eficiente en un subplot de 10 por 5 pulgadas y 300 DPI, asegurándose de que todos los activos sean visibles, exactamente lo que hicimos en la sesión anterior. Luego debe marcar el portafolio óptimo, le digo, emplee un gráfico de dispersión para señalar el portafolio óptimo con una estrella roja, usando la volatilidad para el eje X y rendimiento para el eje Y. Solamente rendimiento, así le pusimos a la variable. Y luego de eso, debe marcar los activos en los que se invirtió. Aquí tiene que iterar a través de los elementos de un diccionario llamado pesos optimizados, donde las claves son los nombres de los activos, es decir, los tickers. Y si quieren déjenme especificarle esto. Y los valores son los pesos correspondientes en un portafolio optimizado. Los activos donde los pesos optimizados sean mayores que cero, es decir, aquellos en los que se invirtió deben ser marcados en rojo y los demás en gris claro. Para hacer el gráfico de dispersión, utiliza los rendimientos esperados, MU, y las varianzas de la diagonal principal en la matriz S. Usa la función annotate para etiquetar los puntos, ajusta el tamaño de la fuente para una mejor visualización. Y finalmente, le pido que grafique la línea de mercado de capital. Utiliza la función línea de mercado de capital, es la que definimos arriba. Luego le pido que dibuje esta línea desde la tasa libre de riesgo hasta un rango adecuado en X, asegurándose de que cruce el punto de portafolio óptimo. Aquí le puedo ser más específico. Voy a escribirle, podría ser el doble de la volatilidad. Es decir, que vaya desde cero hasta la volatilidad por dos. Con eso estoy buscando que el portafolio óptimo quede justo en medio del gráfico. Y luego le pido detalles del gráfico, le pido que añada el título, frontera eficiente, portafolio óptimo y línea de mercado de capitales, que coloque etiquetas en los ejes como volatilidad y rendimiento esperado y que incluya las leyendas para identificar los elementos del gráfico. Le doy clic por aquí y ChatGPT comienza a generarme el código. Bien, una vez que ChatGPT me genera el código, lo pego en mi cuaderno de Jupyter Notebooks. Obviamente tengo que hacer algunas correcciones. Las hice afuera del video. Para serles muy honesto, tuve que cambiar el nombre de algunas variables que no habían sido colocados con el mismo nombre que yo había utilizado previamente durante la sesión anterior. Pero luego de esas correcciones, el código corre sin problemas. Quiero que lo comentemos antes de correrlo. Vean, lo primero que hace es definir la función de la línea de mercado de capitales. En esencia, lo que hace es calcular esta pendiente. Recordemos para calcular una pendiente, para aquellos de ustedes que saben un poquito de matemáticas, saben que solo necesitan dos puntos para definir una línea. ¿Cuáles serían esos puntos? Sería el punto de la tasa libre de riesgo que en X es igual a cero y en Y tendría el valor de 2.54%. Lo definimos arriba, ¿verdad? Sería la tasa libre de riesgo 2.53%. Esta es la de los bonos alemanes. Esa es la que estamos utilizando ahorita. Ese sería un punto. Y el segundo punto, ¿quién es? El segundo punto es el portafolio óptimo que está definido como en el eje de las X, la volatilidad, y en el eje de las Y, el rendimiento. Entonces, usted resta el punto del portafolio óptimo, que sería rendimiento, volatilidad, a el punto de la tasa libre de riesgo, que sería tasa libre de riesgo. Y aquí, ¿qué tenemos aquí? Tendríamos menos cero. Por eso no aparece, pero podríamos ponerlo. Si queremos ser como muy papistas, muy rigorosos, entonces coloquémoslo para que usted tenga claro de dónde sale esa pendiente. Y luego, esta función define una Y, es decir, un lambda de X, que sea igual a la tasa libre de riesgo más la pendiente por X. Esta función la vamos a necesitar más adelante cuando grafiquemos la línea de mercado de capitales. Luego de eso, graficamos la frontera eficiente, algo que ya habíamos hecho en sesiones previas. No me voy a detener mucho en esto, porque usted ya sabe cómo hacerlo. Simplemente utiliza la función plotting del paquete PipePortfolioOpt. Utiliza por aquí el objeto de la frontera eficiente, que es importante que lo definamos. De hecho, déjenme colocarlo ahorita. Si no lo definimos en este momento, nos da error. Entonces, es muy importante que definamos esto. Y luego le pone show assets igual true. Con eso le estaría mostrando los 18 activos dentro del gráfico. Lo siguiente es marcar el portafolio óptimo, algo que también habíamos hecho previamente. Utilizamos el gráfico de dispersión, scatter, y le damos los dos puntitos, ¿verdad? Que sería volatilidad en el eje de las X y rendimiento en el eje de las Y. ¿Quiénes son estas variables? Solo para recordarlo, lo tenemos por aquí. Nos va a graficar el punto .1988 en X, .2206 en Y. Y ese puntito queremos que lo marque como una estrella de color rojo y le ponga el label por portafolio óptimo. Eso ya lo habíamos hecho. Ahora tenemos que probablemente hacer la parte más complicada del código, algo que probablemente a nosotros como usuarios intermedios de Python, probablemente nos hubiera costado mucho, pero que HADGPT lo hace sin problemas. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer a continuación aquí? Va a marcar en rojo aquellos activos, aquellas acciones en las que invertimos y va a dejar en gris claro las acciones en las que no invertimos. Entonces, hace un lazo fort y le está diciendo para activo coma peso en pesos optimizados items. ¿Qué está haciendo aquí? Está definiendo esos IJ utilizando estos valores. ¿Quiénes pesos optimizados? Vean, es este diccionario que tiene el ticker y tiene el peso de ese activo en la cartera. Noten que solo escogió cuatro activos, entonces solo cuatro valores van a estar en rojo. Los que están en cero se van a quedar en gris claro. Entonces, ¿qué está haciendo ahí? Le está asignando a activo los tickers y a peso los pesos, es decir, los numeritos. Luego de eso, para cada uno de esos activos, para cada una de esas acciones, va a calcular la volatilidad y retorno esperada del activo. La volatilidad del activo, ¿a dónde la va a buscar? La va a buscar en S, en la matriz varianza covarianza con el método .lock. Este método yo me lo imagino como Excel. Así como usted define una celda en Excel mediante la fila y la columna, .lock hace exactamente lo mismo. ¿Qué está haciendo aquí definiendo la fila y la columna? Es decir, activo como activo. ¿Quién es activo cada uno de estos valores? Entonces, para cada uno de estos valores, hagamos el primero. Para el .pa, va a ir a buscar a la matriz varianza covarianza, el .pa en la fila y el .pa en la columna. Es decir, está buscando esta varianza, este .129185. Recordemos, la diagonal principal de la matriz varianza covarianza son las varianzas de los activos. Entonces, va a ir a buscar las varianzas de los activos. Para cada uno de los activos, va a buscar la varianza y la va a elevar a .05, que es equivalente a elevar un número a .05, es decir, elevarlo a la 1.5. Exacto, es sacar la raíz cuadrada. ¿Qué está haciendo aquí entonces? Está calculando la desviación estándar de cada uno de los activos. Va, busca en la diagonal central la varianza del activo y le saca la raíz cuadrada. Eso para todos los activos. Y luego busca el rendimiento esperado. ¿A dónde lo busca? En mu. En mu, ¿verdad? Que es esta lista que tenemos por acá. Entonces, para cada uno de los activos, para cada uno de estos stickers, busca el rendimiento esperado que lo tenemos acá. Entonces, ya tiene la desviación estándar, la volatilidad, y tiene el rendimiento esperado. Y lo que le quedaría es etiquetar cada uno de los puntos con este método annotate. Entonces, para cada uno de los activos, para cada uno de los stickers, ubíquemelo dentro del gráfico, el punto x,y. ¿Quién sería x? Sería la volatilidad del activo, que lo estimamos aquí, y el retorno esperado del activo, que lo estimamos acá. Entonces, para cada uno de los stickers, ponga el punto x,y, y me le va a poner de color rojo, si el peso es mayor que cero. Y si no es mayor que cero, entonces déjelo en color gris y le pone un font size igual a 8. Para que no, ese font size igual a 8 se lo agregué yo manualmente, porque si no, las letras quedaban demasiado grandes. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Va a ir a buscar para cada uno de estos pesos optimizados. Si es mayor que cero, en este caso, estos cuatro datos los va a dejar en rojo, todos los demás los va a dejar en gris. Eso es lo que está haciendo ese código. Y luego de eso, grafica la línea de mercado de capitales. Esta es una línea recta. Ya definimos esta función, cml es igual a Capital Market Line, con el parámetro tasa libre de riesgo, es decir, 2.53%. Luego de eso, le defino una lista de x. Vean, le escribo numpy links space. Y antes de que se me olvide, vamos a importar numpy as np. Vamos a escribir por aquí. Import numpy as np. shift enter. Y ¿qué está haciendo? Link space está definiendo un vector de x desde cero hasta volatilidad por 2. ¿Quién sería volatilidad por 2? Volatilidad, si se fijan, es .1988. Redondiémoslo, es .20. Entonces, volatilidad por 2 sería .40. Entonces, me va a definir un vector de x desde cero hasta .40 con 100 valores. Entonces, va a dividir .40 entre 100 y va a colocar 100 valores entre cero y .40. Ese sería el vector de x. Y luego le pido, grafíqueme esta línea donde las x va a ser este vector de x que definimos aquí arriba, desde cero hasta .40, 100 valores. Y las y va a ser la función que definimos arriba, ¿verdad? Entonces, para cada una de esas x va a sumar la tasa libre de riesgo más la pendiente que calculó acá y va a multiplicarlo por cada una de esas x. Entonces, va a definir esos 100 puntos x y y. Va a ser una línea de color verde con un line style de línea punteada y le va a poner como label sml. Podríamos ponerle aquí línea de mercado de capitales. Podríamos ponerlo nosotros manualmente. Y ahora sí, podríamos correr esto. Antes de correrlo, no nos olvidemos de correr la línea de arriba, que si no nos va a dar error. Corremos la línea de arriba, definimos ese objeto y le damos shift enter. Y ahí tendríamos, como pueden ver, nuestro grafiquito. Podemos observar la línea punteada, que sería la línea de mercado de capitales, que va desde la tasa libre de riesgo, es decir, es decir, cero en el eje de las x y 2.54 en el eje de la y. Miren que toca tangencialmente el portafolio óptimo en este punto. Recordemos el portafolio óptimo era de 22% de rendimiento y .20, digamos 20% en volatilidad. Más o menos, y lo podemos ver aquí, 20%. 22% de rendimiento esperado. Entonces, noten cómo la línea de mercado de capitales toca a la frontera eficiente justamente en el portafolio óptimo. A nivel teórico, para explicar estos conceptos, lo que acabamos de hacer es maravilloso y lo acabamos de hacer nosotros con un código que obviamente ChatGPT generó para nosotros. No nos tenemos que echar tantas flores tampoco. Luego noten los 18 activos donde hemos marcado con rojo los activos que forman parte de nuestro portafolio y en gris los otros 14 activos que no forman parte de nuestro portafolio. Para concluir, quisiera destacar la importancia y utilidad de ChatGPT como una herramienta asistencial en la generación de códigos para la creación de gráficos complejos. En la práctica, desarrollar un gráfico de la teoría de cartera como el que hemos trabajado puede ser una tarea ardua. Sin embargo, con la asistencia de ChatGPT, este proceso se simplifica significativamente, permitiéndonos enfocar nuestros esfuerzos en el análisis y la interpretación. El gráfico que hemos generado es fundamental para comprender conceptos avanzados de la teoría de cartera. Observar la intersección de la línea de mercado de capitales, la línea verde, con la frontera eficiente, la curva azul, en el punto que designamos como el portafolio óptimo, es decir, la estrella roja, es crucial. Este punto de tangencia representa la combinación de activos que, bajo la teoría de Markowitz, maximiza la relación esperada de rendimiento por unidad de riesgo para un inversionista diversificado. Es la confluencia de la teoría y la práctica que proporciona a los inversionistas y sobre todo a los estudiantes de finanzas, diría yo, una guía para la selección de un portafolio que se alinea con sus objetivos de inversión y su tolerancia al riesgo. Con esto estaría finalizando la sesión. Muchas gracias.